Acá y Allá Estudios Yo también maduro un putero y es una persona que pues lo que tiene se lo ha ganado Yo cuando crucé Estados Unidos y uno sabe que era un Rolex ¿Es un Rolex? ¿Es un reloj? ¡Quiero uno! Y pobrecito fue yo creo que de ahí en fuera ya lo traía pan y ría tal güey Hubo una etapa en la industria cuando yo empecé a pegar gente de accionar en Estados Unidos Dice que me compraron un Lamborghini sin siquiera generar lo que valía un Lamborghini Pero yo sabía lo que traía ¿Por qué se separó de Codiciado? Se separó Grupo Codiciado pues yo creo que ya por intereses personales de cada quien Mi compadre quería cantar El grupo siempre fue muy Eric Aragón pues todo fue muy personal todas las rolas, los videos Pues todos quieren brillar y se entiende Amigos sean bienvenidos a un podcast más de aquí entrenados con su compa Oz Muchas gracias a la raza que nos ha sintonizado Recuerda que este es un podcast original de Calle Studios Plebes, muchísimas gracias a toda la raza de Estados Unidos, de California en especial Porque ahí es donde se descarga más el podcast Y quiero pues agradecer a toda esa raza que me dice Eh güey estoy chambeando y aquí vengo escuchando tu podcast Estoy chambeando aquí en el monte, aquí tengo tu podcast Eh güey, voy por el free güey, aquí tengo tu planeta Muchas, muchas, muchas gracias Y simplemente eso plebes, agradecer el apoyo que me están dando Ya estuvimos en el número uno de nuestra categoría en Spotify Entonces estamos en el número 66 a nivel nacional en México Qué mal le puedo pedir a la vida plebes Y luego con el invitazo que tenemos aquí Nunca pensé güey que se fuera a dar este podcast tan rápido Y pues estoy bien agradecido con el destino se podría decir Mi compa Eric, ¿cómo estás señor? Gracias, gracias al puro 100 Por acá visitando las tierras culichis ¿Ya eres culichis no? Mi papá es de Culiacán, fíjate ¿Neta? Sí, mi papá es de San Diego de allá para el lado de El Dorado Ah ya verga Pero mi papá y mi mamá se conocieron en Tijuana Como a los 18 tenía él Una maquila chambeaban y pues allá me procrearon No, pues si tienes raíces culichis Sí, mi mamá es de los mochis O sea, yo soy del 80% sinaloense de sangre Y ya, bueno, soy 100% sinaloense de sangre Sí, sí, sí Más me creé toda mi vida ahí en La Baja Y allá nací De corazón de La Baja Sí, sí, Tijuana Forever Vamos a iniciar este podcast plebes La neta, me siento muy contento Muy agradecido que te hayas dado el tiempo, carnal Y seas bienvenido a un podcast más Ya que entrenos con su copa voz Con el love ¿Qué rollo, carnal? ¿Cómo estás? Bien, bien aquí, chambeando No hay de otra Oye, güey ¿Estás chila la chamba de uno, no, güey? Yo también estoy trabajando Sí, pues imagina, tira Salud Salud, Ramoncito Y anda mi compa Ramoncito Que vino a vernos Oye, güey, me comentabas que eres primero en muchas cosas En varias, sí, en varias Pues ahí dice la canción que no hay que llegar primero Hay que saber llegar Entonces ya nos tocó llegar primero a muchas cosas Ahora estamos sabiendo llegar Estamos haciendo ya las cosas un poquito más organizados Pues como todo, ¿no? Yo creo que ya tiene que haber una madurez en tu carrera Pero gracias a Dios me ha permitido hacer muchas cosas primero Ahorita que dices que eres primero en muchas cosas Que me comentabas que fuiste primero en que De los músicos de Tijuana, de La Baja Grabó con Cervando Sí, fui el primero El que metió un estabilizador en las tomas de Cervando También fui el primero De este... El primero en hacer un podcast aquí con el Loza Al aire libre Al aire libre Al aire libre Eres la primera persona que haga un podcast al aire libre, fíjate Pero te quería preguntar Porque esta pregunta No la planeé Pero sí se me vino ahorita a la mente Porque sí fui de los primeros De regional mexicano que vi Con una vestimenta, con un outfit Diferente al tradicional Pues Fue muy natural el pedo, fíjate Yo lo hice inconscientemente de cierta manera Si hay una razón obviamente Yo digo que todo lo que hace uno Tiene que tener fundamentos Para que sea algo exitoso Entonces en su momento yo le dije a los muchachos Cuando recién creé Grupo Coviciado Más bien cuando recién empezamos a pegar Les dije, teníamos el primer palenque que hacíamos Ya como pegados Que fue en Tijuana Pues teníamos nuestros trajecitos Pero yo le dije a los plebes Oye este, a ver Quiero que vean y se compren un outfit A como les gustaría que los vieran siempre ¿Verdad? Que no se ocupen disfrazar Si tú vas a trabajar toda la vida esto ¿Cómo te gustaría verte? Y pues sí, se fueron cada quien Algunos con sus camisetas de béisbol Sus gorras Yo no cruzaba Pero mandé un camarada En aquel tiempo en la Armani Creo pues tampoco tenía mucho cheque Unos tenis Gucci Unas chamarritas Armani Un pantalón Express O Armani, no me acuerdo Y salimos al palenque así La gente pues se sacó de pedo ¿No? Y gracias a Dios O sea, a las dos, tres semanas Agarramos la visa Entonces A las cuatro, al mes Ya tenía yo una fecha En Woodlake se llama Potrero No me acuerdo donde está el Potrero Pero eso fue ahí en el Potrero Y de igual manera Pero ya con más dinerito Pues ya me fui a la Versace Y ya los borros igual Y eso llamó la atención Mucho de todos Y Jimmy me acuerdo Que me dijo No, pues por ahí Dale por ahí Esa madre se ve bien Sí, güey Porque yo me acuerdo Que veía videos De grupo codiciado Y veía Ese vato la pinta Ese vato, qué onda Porque O sea, estamos de acuerdo Que cuando no estás acostumbrado A ver ese tipo de cosas Se te hace extraño Sí, eso es raro Y dices Ay, cabrón Este vato que va a cantar rap O qué chingado va a ser Y luego tatuado Y dices tú Merga Pero está bien perro Porque yo Bueno, tú cómo consideras Que sí fuiste el primero En eso Que viste brecha Fíjate Regulo ya se vestía raro Regulo caro Yo me acuerdo que se mandaba A hacer sus chamarritas Y la chingada Pero El primer güey que fue A la Versace A la Gucci Y se compró ropa Y se la puso en un show O sea, bien No con un sombrero Porque igual Gerardo También usaba Dolce Gabbana Y la chingada Pero pues con botas Y todo el pedo El primer güey que Y sí Pues más bien fui el primero Que les llamó la atención O que llamó la atención En vestimenta Yo creo que Sí abriste brecha totalmente Busqué un estilo ¿Sabes? O sea, al final del día Si yo empecé a hacer feria Y dije Bueno, pues yo me quiero ver bien Yo quiero No quiero andar con un traje siempre Entonces de cierta manera Revolucionó un poco el pedo Y a muchos no les cayó bien Para otros estuvo bien Porque si te fijas Ahorita es muy común Ver güeyes como yo ¿Qué comentarios Sobresalían ahí? No, pues que me tumbara el rollo Que era regional Que este Pues no sé O sea, hubo de todo ¿No? Tanto en la música Porque la música También la empecé a hacer Diferente a las letras Yo me hice muchas canciones Para mí Yo me hacía Yo andaba feliz Andaba triste Y me escribía rolas para mí Y pues hasta la fecha Este tema nunca acababa Fíjate Y todos dicen Ah, sigues con lo mismo Pero es que pues es lo mismo Me preguntan Porque en realidad Revolucioné algo ¿Me entiendes? La rola esta Ahorita que mencionas La rola de que Mi jefe no sabe Ni qué rollo Ni mis padres Saben qué rollo conmigo Sí, es lo que Ese es un hit Fíjate Si tú es un concierto Arrasa la canta Como si fuera Una canción muy popular La gente piensa Que nomás tengo un hit Que es gente de accionar Pero ese es un hit grande Que no cualquier güey tiene Más si tú haces un concierto Pues tengo esa Miro lo que otros no miran Bipolar Tenemos paso a paso Como está el otro morro O sea, tenemos Varios O sea, pues ya hago Palenque solo Hago fechas solo ¿Me entiendes? O sea, pegamos varias Y son muy originales O sea, ¿quién tiene una rola Que se llame Ni mis padres Saben qué rollo conmigo ¿Me entiendes? ¿Y esa es inspirada ¿En qué güey? En mí, pues Fue en un tiempo de Era que mi segundo disco Pues mis papás Hace cuenta que yo tuve Una etapa de De egocentrismo ¿No? De mamón Y pues nadie me entendía Según yo ¿No? ¿Cómo? Pues venías de no tener nada A ya andar en tu propio carro Es natural eso A tener tu cheque Pues nadie me entendía Según yo en mi pendeja ¿No? Pero ya lo vas creciendo Y dices No, no, también uno está mal Y son experiencias que he ido Te tienes que dar vergacitos Te tienes que caer Te tienes que caer Fíjate Yo cuando Empiezo este rollo A mí me tocó ver Como que la fama Güey Detrás de bambalinas Y eso fue lo que a mí me ayudó En no cometer errores Que yo veía que ese vato Estaba pegando Y entonces Verga Y mi compadre Que está en los controles Ahí nos tocó Eh güey Se ve bien culero Que este vato Aunque le realen la comida En el restaurante Pero pues que deje Una buena propina O sea Sí, la gente Le está dando la atención Pero pues no mames Güey Entonces son detalles Que yo veía Güey Y decía No, yo si algún día Estoy en ese punto No quiero llegar a ese A ese tipo de cosas Pues es trabajar en uno mismo ¿Sabes? Yo también Digo yo hubo una etapa En la industria Cuando yo empecé A pedir a gente de accionar En Estados Unidos Fuimos la sensación Duro O sea Yo hice que me compraran Un Lamborghini Y sin siquiera generar Lo que valía un Lamborghini ¿Me entiendes? Pero yo sabía lo que traía Entonces de cierta manera Fue malo ¿Por qué? Porque pues No me hables No me hables Nadie me hable Lenin me lo llevó A comentar una vez Me dijo Compa Cuando hicimos un dueto Me dijo Pues yo quería hablar con usted antes Dice Pero pues no me animaba a hablarle Porque veo que con todo el mundo Se pelea Entonces decía yo Bueno entonces por ahí no es Y empecé a cambiar Yo ahorita me considero Una persona Madura ¿Crees? Perdón que te interrumpa ¿Crees que en ese momento Me hubieras dado el podcast? No creo No a nadie le hablaba Yo era yo ¿Tú eras la verga? No sí De hecho Jimmy Mi ex manager Pues cuando pierdo mi visa Le digo Eh güey no me quedé sin papeles ¿Y? Así como que güey Es que era bien mamón ¿Sabes cómo? O sea Yo sabía lo que traía Entonces Haz esto No pero que Pues no voy No pero que Pues no voy ¿Qué pepegarse? Pues no voy Me ocupan a mí Entonces cuando te caes Para eso sirven los putazos Cuando te caes Dices verga Se me acabó el dinero En México nadie Los empresarios No me iban a dar una fecha Que ya era el Remy Que el Remy en aquel tiempo Vendía 3, 4 millones A un güey Que sí traes una rola Pero ¿Quién eres güey? Entonces ahí empecé No ahorros Adiós escoltas Los carros Verga Dije no mames Entonces yo creo que esa elección Fue la más grande en mi vida Y me levanté de una manera Que ahorita no sé Cómo chingados estoy aquí Solo sé que es Porque pues en realidad Tengo ángel Y sí entendí que estaba mal Y empecé a hacer el bien ¿Y agradeces que te haya pasado eso? Sí Sí Yo pongo En la balanza Fíjate Dije si yo tuviera mis papeles Que hubiera pasado No pues me hubiera ido para arriba Pero yo puro dinero O sea yo hacía negocio Por dinero Entonces cuando me caigo Empecé a valorar mi trabajo Bueno Este güey no me gusta Este tampoco Esto no me gusta Y empecé a entender Que no todo es dinero En el negocio Y fue cuando aprendí Agarré bases Y ahorita que Que traes ese chip Ya más Un poco más maduro Se puede decir ¿Crees que Volteas a ver a Nathaniel Cano Y no te ves tú ahí reflejado? Sí Era igual que él Nomás que este güey está más loco O sea yo Yo Sí Similares Similares Pero Pero sabes Yo peleaba con la industria Yo era un morro que decía ¿Por qué le tengo que dar tanto a la radio? ¿O por qué esto? O sea esa era mi trip A mí yo no me peleaba Con nadie Que no me piden una foto No A mí yo amaba mi chama A mí me encantaba Que la gente me Pues me encanta Que la gente me quiera Es bien bonito Que la gente donde te pares Te regale Como dices tú Te regale un taco Yo Lo que sea güey La gente yo soy una persona muy Soy noble Soy de sangre noble Antigo Fui egocéntrico Por el dinero A huevo Ahorita tengo A veces no me pongo las joyas A veces salgo solo A veces A los unos escoltas Ay espérame voy yo solo No espérese No no hay pedo O sea Conozco a mi raza Normalmente en mi país Son bien pasados de verga ¿Sabes? Aquí en mi país Te roban y todo Pues no hay pedo Nomás cuídate Pero pues lo quiero un chingo O sea aprendí a querer a mi gente Y a mí eso no me molesta Yo traía el pedo con la industria O sea si yo estoy generando eso ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Me entiendes? Y a muchos no les gustó Otros sí Gerardo me iba a decir Ah son cosas que yo no me hubiera animado a decir Compra Que verga Pero son procesos Por los cuales tienes que pasar güey Para poder estar Y consolidarte güey Porque ahora Tus planes Cuando recién empezaste No son los mismos Los de ahora güey No para nada O sea en un año Una persona cambia un vergar güey En seis meses Una persona cambia un vergar güey Tu música Tu forma de pensar Tu forma de vestir Yo he cambiado mi estilo de vestir A lo estúpido A lo largo de mi carrera Pero siempre buscando originalidad Que digan Ah pincheri Ah pincheri O sea que Yo veo todo Y a mí no me hacen mentiras Yo veo cuando un güey Está haciendo lo que está haciendo otro güey Pues ahí están los correos tumbados Sacan a tener correos tumbados Cuantos grupos no hay Que escuchas la grabación Y el bajo Pam Pam Todo es lo mismo chingadera O sea pues yo también veo lo mismo conmigo Entonces que hago Lo renuevo cada rato Para siempre ser original Porque si me quedo cantando siempre banda Pues van a haber muchos ¿Crees que el valor agregado Que le das a las cosas Es lo que hace Es lo que me mantiene activo Porque al final del día Yo tengo casi 3 años Sin sacar un disco Y yo estoy al nivel De muchos artistas Que ahorita andan trabajando Yo voy a mi paso Y lo he dicho en muchas entrevistas Voy a mi paso Pero lo que yo hice hace 4 años Es lo que me mantiene ahorita Haciendo Eric Aragón ¿Y qué te falta hacer güey? No muchas cosas Demasiado Una 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 Mis Grammys Me faltan mis Grammys Me faltan los número uno O sea me falta Consolidarme como Salir de la underground Y ser un artista reconocido ¿Qué quieres hacer güey? Por decir algo Que se tenga en la mente Mariachi De todo no tengo Ahorita yo soy un artista Muy versátil Tengo grabado de todo Tengo grabadas cosas Con Cristian Nodal Estamos por hacer algo Con Ángel Aguilar Con Pepe también Que le mando un saludo Si mira este podcast Que es una persona Que apoya mucho El movimiento que traemos Que él siendo De la vieja escuela Sabe que la industria Ocupa una Una remodelada Ocupa Este Evolucionar Y el viejo es un cabrón Para hacer eso también Sabes Fíjate que Estuve hablando con Jos Favela güey Le mando un saludo A Jos Favela Que es un tipazo güey Un compositor bien grande Un artista de pieza Cabeza güey Si menospreciara Sin agraviar A nadie Sí Sí Pero Pues tú sabes güey O sea la neta Hay que darle el gafete A quien se lo merece Si ese es su gafete Hay que dárselo Y él Y él Y él nos comentaba güey El peor del pop Como Como las industrias grandes Fueron manchando el pop Y fueron haciendo cosas güey Que no No se veían en el pop Entonces dice Cuidado con lo que componen En el regional Porque pueden llevar Al mismo camino del pop Y ya Pues eso ya pasó aquí Yo creo que eso pasó Cuando Yo hice lo que hice Luego salió nata Que si ahorita Escucho a los demás Nata está bien Porque escuchas a dos Tres morridos Que no Hay un grupo De allá De Estados Unidos No voy a decir su nombre Porque lo van a hacer ahí Los tiktoks Y van a decir Que está hablando De ellos Pero el muchacho Canta pal perro Y escribe pal perro Y se creen malos Y escuchan un balazo Y salen corriendo ¿Me entiendes? Y la verdad Yo creo que hay que Respetar la música El narcotráfico Hay que respetarlo Si uno canta Es que es malo fulano Es porque él es malo Y su distancia ¿No? No enchalecarse Porque está ahí un cabrón Entonces Eso genera que la música Se pierda Escuchas niños de 17 años Diciendo que son Casi casi El Chapo Guzmán En medio Zambada ¿Me entiendes? Y yo digo que eso No está bien ¿Por qué? Porque a ellos A esos niños de 17 años Los están escuchando Otros niños de 17 años Que van a creer Van a crecer creciendo Que eso es lo correcto ¿Me entiendes? Y eso pues No está bien Van a crecer Creyendo que eso es lo correcto Lo que pasa güey Que muchas Muchas figuras públicas Güey Muchas personas Con seguidores güey O influencer Como se le llama No asimilan El peso de su palabra Exacto Ese es el pedo güey Que yo soy enemigo de eso He visto gente güey Que sale fumando mota Está bien güey Fumas mota Está bien Pero No lo No lo hagas ver De que está bien eso Pues No está mal Tampoco está bien El alcohol no está bien Tampoco está mal Todo Tiene que ser moderado Tiene que ser moderado Exactamente güey O sea Todo Todo Yo no estoy en contra Que fume mota Pero si estoy en contra Que lo presuman Porque Exacto Te veo un niño de 14 15 años Y vas a decir Güey Yo estoy en contra De los jovencitos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo si en su momento Yo no conocía Snoop Dogg Hace muchos años Me valía que ese güey Fumara mota Pero si a los 15 Me pones un artista de 15 Que está fumando ¿Qué iba a querer hacer yo? Fumar mota ¿Me entiendes? Entonces Y no nomás eso O sea Ponle que eso es lo menos grave Porque al final del día Pues ya es la mente De cada morrillo Es las ideologías Que traen las canciones Te lo repito Es que no Yo soy bien malo Y mato y entierro O sea Diles un morrito de 15 años Y vas a decir Pues yo también quiero ser malo Y enterrar cuando no sé Ni cómo está el puto pedo Afuera en la calle Fíjate que yo cuando empecé El podcast este güey Este en general Yo también le apostaba Mucho a eso güey A que Los morrillos vieran La otra cara De la moneda del músico Que no nomás es Joyas Ando bien vestido Si te la pasa a tu madre Pero yo te aseguro Sin conocerte mucho Yo te aseguro Que en giras Has llorado En mi casa En giras En el avión O sea Somos personas normales Exacto güey Lamentablemente Y más en México Si tú ves Vídeos de Justin Bieber Manda por el huevo A la prensa Y les vale madre O sea Ellos saben Ellos se dan su lugar Pero tú aquí en México No le haces caso a una persona No le haces caso a una cámara Uy agárrate No a ese güey Se le fue lo humilde Es bien malo Yo la gente siempre No sé si llegaste a seguir Mi carrera en los inicios Siempre fui una persona Indirecta en mis historias Y en mi Instagram Porque es donde me miraban Para cuando me vieran Enojado Triste No se me acercaran Porque iban a conocer Una reacción mala de mí Hay veces que Yo no soy una persona hipócrita Si yo ando triste Te das cuenta Si yo ando enojado Te das cuenta No tengo que estarme Sonriendo todo el día ¿Y por qué lo real No pega güey? Porque la gente Es el país Es el país Yo creo que México Es el mexicano El mayor enemigo De un mexicano Es otro mexicano Porque si viene Bad Bunny Lo aman Si viene J Balvin Lo aman Pero si Christian Noel Quiere hacer algo ¿Cómo lo critican? Si quien quieras El mexicano Quiere hacer algo ¿Cómo lo critican? En Culiacán O sea A mí me ha tocado De que morrillos Me piden fotos Y Ah Simón Ya se voltean Y su papá Y ese verga ¿Quién es? Y así güey Eh güey Un saludo para mi morro No sé qué verga Hagas Pero así O sea Si eres perro Pero esa madre Lo ha dicho En muchos podcast Si eres chingón Pero yo soy más verga Que tú O ah ¿Por qué le voy a tomar Le voy a pedir foto A ese verga? Sí güey Y vas a otros estados Güey Chihuahua Tijuana No mames güey La raza Si te recibe bien Pero aquí en Culiacán El público culiche Es muy difícil Yo siempre he dicho Pégase en Culiacán Sí a mí me dijeron lo mismo Pégase en Guadalajara Y Culiacán Y te van a querer En todo México Y gracias a Dios Así fue Yo aquí en Culiacán Donde me paro Me quieren mucho Y me ha ido muy bien En todas las plazas Y no sé por qué Porque Al principio de mi carrera Pues aquí en Culiacán Había muchísimos grupos Entonces yo fui De los primeros grupos De Tijuana En ser En venir a meterme a Culiacán En grabar con güeyes de aquí Yo pegué en Culiacán Yo lo que grabé Lo hice con Servando Servando desde acá Y me aceptaron Entonces fue una bendición Porque no cualquiera Entra acá Y los músicos de acá Me ven bien O sea tengo muchos camaradas Entonces pues es una bendición No pues qué chingón güey La neta Qué chingón que Que te hayan aceptado De esa manera Se me atravesó una pregunta Pero a qué crees Que se lleva a eso Pues que soy una persona honesta Y soy carismático Al final del día Nunca me achaco Nada que no es Soy muy real Y eso genera Pues a veces ser real Es malo Pero soy Siempre lo hago con argumentos ¿Sabes? O sea Pues ayuda mucho a la raza Yo creo que El aura que traes Alrededor tuyo Se siente ¿Sabes? La gente sabe Yo aquí tengo muchos amigos malos Y buenos Y cada que vengo Me visitan Me saludan Pues se siente chingón ¿Me entiendes? Porque son güeyes Que mucha gente Ay no yo no me paro ahí Sí Me ha tocado Me ha tocado Entonces Pues Y yo no soy de acá O sea yo entiendo los de aquí Que ah fulano es amigo Fulano que ha tomado Pero que yo venga afuera Y la raza venga Y me dé la atención Digo algo estoy haciendo bien No algo estás haciendo bien Güey Y como dices tú Las energías que Que emanes O sea son energías Eso es verdad La gente que está dormida No sabe No cree en eso Pero eso es real Y donde te pares Tú ves a alguien Y dices no mames Ese güey me cae mal Con solo verlo Yo caía mal Con que me vieran Por como era Antes era arrogante Pero porque tú Querías caer mal Ahorita yo no hay un lugar Donde me pare Y primero me juzguen Antes de solo O sea yo ahorita me ven Y saben que caigo bien Nomás con estar a 10 metros De mí Porque pues Una cosa es la apariencia Y otra cosa es en realidad Lo que traes a un lado Creo yo No sé si la estoy cagando No 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 Pero se siente pues Yo siento Obviamente tú vas a ver Si estás incomodando A la gente ¿Entiendes? Sí claro Y aunque a veces lo sepas Güey te vale verga Por el egocentrismo La misma soberbia Que traes encima Pero mira A todos les llega vergazo A todos nos llegan Los sopapitos De pavo De aliviánate Hay otros que Que no quieren hacer caso Les va mal Yo he visto caerse El otro día dije En una entrevista La dije con Pepe Garza El artista mexicano Tiende a dar un boom Caerse y jamás levantarse ¿Por qué no te levantas? Porque no fuiste bueno Cuando estabas subiendo Entonces yo gracias a Dios Me caí En la etapa inicial De mi carrera Yo nunca he estado En un tour Yo nunca he tenido más O sea yo nunca he promovido Más música que gente de accionar Nunca tuve otro disco Que saliera Como si estaban trabajando Mi rola Entonces yo me caí joven Y me caí temprano ¿Qué quiere decir eso? A ver puto Ya viste O sigues bien O ya no vas a subir nunca Y ahorita yo estoy En un nivel Súper bien Tanto económicamente Como artista Como persona Estoy muy bien Entonces estoy tirando Emocionalmente Emocionalmente también Estoy tirando putacitos De poco a poco Gracias a mi caída De tempranedad Si yo me hubiera caído Bien pegado Y bien con soberbia Y todo Me levanto verga Entonces gracias a Dios Sé lo que estoy haciendo Estoy bien centrado Sé que es paso a paso Y estoy disfrutando Un chingo Lo que estoy haciendo Y con mi propio estilo Con mi propia música Con mis propias ideas Ahorita tienes 29 años 29 No dicen 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 que los 30 Es la mejor edad Si estás listo No puedes andar De 25 a los 30 Porque ahí es donde Truena Por eso te digo Sé que voy bien Porque si siguiera Con mi mentalidad Hace 25 años Y ya voy a pasar Los 30 Llevamos 5 años De desventaja Y cuando Cuando llega Lillet Que cambia Mi vida No todo Pues yo estaba En Estados Unidos Yo conocí a su mamá Ya iba de vacaciones Y pues era un desmadre Cuando veo a mi hija Por primera vez Dije Pues imagínate Ir a la Rose Y no poderle comprar Una camiseta de 20 dólares Dije ¿A poco así va a ser Toda mi vida? No No quiero eso Preferí alejarme De lo malo Alejarme de su mamá Y buscarlo Que sabía Que ahorita Si ella quiere Ir a Europa Pues va a Europa ¿Entiendes? Y gracias a Dios Pues fue un motor Bien grande Ahorita Alessandro Es otro Entonces Yo ya no paro La verdad Que aunque mucha gente No le guste lo que hago Y la mayoría Es sin conocerme Yo no conozco una persona Que me conozca en persona Y diga que soy malo O que diga Que va algo Para pura verga Yo creo que gente Que me conoce Puede hablar bien de mi Porque lo he visto ¿No? Y ahorita Cuando Cuando recién llegó La primer Ola De dinero Que empezó a cambiar Económicamente Tu vida Me imagino Que ahora ya inviertes Tu dinero De una manera Más inteligente No, no, todavía no Voy sacando cuentos Que los seguros Y la chingada ¿No? Crear propiedades Me gusta crearlas No comprarlas Hacerlas Entonces pues Sé que estoy bien ¿Verdad? Sí, sí O sea yo La gente dice Que invierte Que invierte Y yo le digo Es que dirá Por ejemplo Dicen Compra casas Yo no quiero Comprar casas De dos millones Porque ¿Qué tanto me van a dar? Yo no vivo Con cincuenta mil pesos Al mes Ni con cien mil O sea si esas rentas Entran Pues no Mejor ahorita Hago cosas Que me tienen a gusto Me invierto mucho En mi carrera Que sé que al rato Cuando lleguen Los cheques Grandes Los de adeberas Entonces A ver Ve y cómprame Esa que vale Un kilo de dólar Ve esa por medio Millón de dólares Así ya deja dinero Sí, claro Pero estar ahorita Así reaccionando No creo que se me hace bien Tengo seguro De aquí a tantos años Si lo tengo Tengo seguro A mi familia De aquí a tantos años También la tengo Estoy haciendo cosas Para que aparte De que estén seguras Todos estos años Esté generando También lo estoy haciendo Entonces trato De llevármela por ahí Yo traigo mi estilo De pensar hasta en eso No, estás Escrí tu libro No te ha No lo he leído No, no, no Que si no te ha Pasado por la mente No, ahorita estoy leyendo Nomás Fíjate que Hace rato aquí Los de mi equipo Me dijeron Ah, estás leyéndole Así es que Te das cuenta que Pierdes mucho tiempo En otras cosas Y de repente Arras un libro interesante Empiezas a leer la introducción Dices Ah, ok Esto me va a servir un poco Le empiezas a dar Pues todo lo que tenga que ver Con leyes De poder Y la chinga O sea, cosas que te hacen Cosas que te puedan hacer Que te pelen la verga Exacto Sin tantas palabras Sí, sí, sí Cosas que te tengan bien vergas Ante las demás Que te puedan defender Que te puedas Porque acuérdate que Los amigos se hacen enemigos Muchas veces Entonces Si tú estás siempre pensando Que todo el mundo Es amigo tuyo Y no tienes los fundamentos Para decir Entonces ¿Cómo realmente no es así? Lee un libro Entonces busca por dónde Y ya te vas Ay, verga Esta madre dice que Los que se hacen enemigos Eran tus amigos Entonces cuando ya los ves Dices, a ver Empiezas a limitar tu información Empiezas a hacer muchas cosas Que te llevan Hasta allá Yo tengo Yo tengo una idea Con este podcast Por este podcast Han pasado Grandes personalidades Que a lo mejor nunca Bueno, no puedo decir Que nunca me imaginé Porque sí me imaginé O sea, sí sueño O sea, la neta Yo soy un gato Que decreta un chingo Y sueña Y el otro Le estaba diciendo Aquí a uno del equipo Le decía Eh, güey Quiero tener a Ángela Aguilar Quiero tener a Ángela Aguilar No, güey Pero es que Dicen que la muchacha Es bien sangrona Tú sabes No, es bien linda Y yo Güey Pero yo no te estoy diciendo Que la quiero ya, pues Estoy todo Viejo Con que tú lo imagines Te levantes todos los días A trabajar por eso Va a llegar Es como Yo me digo lo mismo O sea, yo jamás pensé Que iba a estar al lado de ella Menos que yo escuchara una canción Y menos que me decir Sí, hay que darle Ahorita estamos trabajando los dos Pero ya O sea, decreté algo Ya tengo una relación Eh Laboral Se puede decir Con ella y con su papá Y con su papá De camaradas Nos pusimos una pena En el Telmex Entre el y yo ¿Me entiendes? Entonces Pues yo soy el vivo ejemplo De que se puede De que se puede Si yo lo hice Pues lo vas a hacer tú también Siempre y cuando te levantes Con bases y argumentos A decretar Sí, claro Porque yo también Siempre he dicho, güey O sea Ah, ¿no quisiste grabar conmigo, puto? O sea Mis acciones, digo Van a ser Que vengas Que vengas, güey Y uno tiene que ser inteligente Exacto Uno tiene que ser inteligente O sea, yo no Yo no le hago con palabras O sea, mis acciones O sea, yo tengo que trabajar Para poder que eso se cumpla Para que Yo tenía antes una cura De que Pues hasta la fecha me enoja, ¿no? Que, hey, ¿qué onda? Ah, sí Porque saben que estoy perro De cierta manera Muchos en la industria Saben que hago cosas bien originales ¿No entiendes? Y que quizás Pues no sé Algunos no quieren que los opaque Aunque tengan más números O yo que sé qué piensan, ¿no? Pero ahorita yo digo Bueno, no quisiste ahorita Bueno, quizás No me toca Quizás sí es cierto Tú estás más verga Que yo en números O como él lo vea Quizás tú te mides en números Quizás yo me mido en talento Yo grabo con alguien Que tiene talento Y no números ¿Me entiendes? Si Ángel Aguilar No tuviera números Yo la buscaría Porque tiene muchísimo talento ¿Me entiendes? Cristiano No tuviera números Pues lo buscaría Porque tiene talento Gracias a Dios Tiene números Y si ellos están volteando Si están apoyándome Algo estoy haciendo bien Entonces si otro güey Que no trae los números de ellos Me dice que no Digo, está bien Quizás para ti Yo estoy aquí Un día voy a estar aquí Tú vas a venir aquí solo Solito Y yo no te voy a decir que no Yo voy a ser inteligente Quizás si en ese momento No me sirves Entonces voy a hacer lo mismo Que hiciste tú conmigo Pero si tú sigues Igual lo te da Yo siempre he dicho El que dice que no Tiene que trabajar bien duro Porque si lo alcanzan Le va a doler Cuando a él le digan que no No hay más Sí, sí, sí Es que las personas pensamos que Que va a ser para siempre Sí, que va a ser para siempre Pero no saben Que no somos indispensables O sea, no pintamos en este universo En este mundo No pintamos Hay muchos culos Diría mi abuelo O sea, güey Yéndonos un poquito Del lado De las noticias actuales Que acaban de mandar Un satélite al espacio Que tomó unas fotos Bien pasadas de verga Que se ven un vergal de galaxias Y en las galaxias hay Lo hacen para que nos dé Como que chale De espacios Y tú haciéndola de verga Que porque Ya, que la Que porque soy Ramoncito Y no me hablen ¿No, papi? No, cálmate un rato Pues, o sea No pintamos, güey O sea, si tú Voltas a ver Siempre lo he dicho, güey Si tú Voltas a ver A tus uñas Hay mugre Y las mugres Que son bacterias Y hay un universo Ahí, güey Exacto Probablemente Nosotros estamos igual Pues Luchando en subsistir Solamente, güey Pero pues A mucha gente Se nos olvida Y Y Lo que acabas de decir Güey Si mereciste verga Ponte tu ucha Sigue trabajando Porque ahí te voy Exacto Mejor pónganse atrás Si son tan vergas Pónganse a trabajar Porque no nomás yo Si hay muchos Que les dijiste que no Y yo lo viví Yo era soberbio Yo lo viví No, no Y ay, güey Órale No, pues dale Mejor me pongo A trabajar en mí Mi persona Y demostrarle a la raza Que te equivocas También y se acepta Pero un güey Que nunca acepta Que se equivoca Es un güey Que no va a llegar Muy lejos ¿Crees en las segundas Oportunidades? Claro, claro Pues se separó mi grupo Y ando haciéndolo ahorita Todo es chingarle No hay segundas oportunidades Tú le chingas ¿Me entiendes? Te equivocas Abres otras brechas Sí, te equivocas Buscas otro camino Acuérdate que no nomás Ha sido un camino Para llegar Si nomás hay Si para llegar acá Está un río Y pues busca Cómo llegar en avión Pero siempre va a haber Otro camino ¿Cuándo empezaste? ¿Qué te motivó, güey? ¿Quién fue el artista Que te motivó? Fíjate que Yo escuchaba Fue cuando recién Pegó los Correos Máximo Grado Me gustan mucho Los Correos de Christian Félix El primer disco que sacó Y se lo dije una vez En Estado de México Le dije Oiga, compa Por usted empecé a hacer corridos Pero yo para cambiar Para revolucionar el género La idea que traía Yo la agarré De A$AP Rocky Un rapero de allá Creo que es de Nueva York El güey No sé dónde es Me pusieron ese güey Y me pusieron un ácido Dije, verga ¿Qué es eso? Y ahí empecé a darle A mi rollo Pero los Correos Los empecé a hacer Por Christian Bueno, él Y antes de eso Estaba Beto Explosión Norteña ¿Y conformaste el grupo? ¿Tú fuiste el que Le hiciste la convocatoria? Sí, busqué al baterista Primero Le dije Porque era de los mejores De Tijuana Le dije A ver, ármame un grupo Él trajo a Iván Entró Christian Que ahorita toqué El bajo con grupo firme Él entró en aquel tiempo Entró un acordeonero Un morrillo Y luego se salió El acordeonero Se salió Christian Metimos a Alexis Y metimos a otro güey Que ya no está Y al último Entró Arturo Y así le dimos ¿Eres líder? ¿Te consideras líder? Sí Sí, yo creo que Siempre trato Aquí está mi gente No me deja mentir ¿Qué les falta? Si hay para mí Hay para todos No soy un güey Que hazlo Porque acá No Hasta los que no están Conmigo saben Que siempre vi por todos Y lo sigo haciendo Porque si yo quiero estar bien Tienen que estar bien Los de atrás Para que yo esté bien Cuando recién empezaste Güey O sea Hay cambios donde dices Ay que mamón Que este güey Ahora toma pura De esa cerveza Sí, no hay muchos No quiero meterme en ese tema Pero muchos saben Que he influido muchísimo En este negocio Demasiado Pero voy a eso güey Voy a que Por decir Porque me ha pasado también Porque Yo en los restaurantes Soy bien mañoso güey O sea La otra vez pedí Una quesadilla Con el frijol aparte Y todo aparte güey Pero porque yo me la quería comer güey Como mi mamá Una quesadilla ¿Me explico? Y mis compas que están ahí De que no mames güey Que mañoso eres güey Por la quesadilla Trae el frijol adentro La verdad Pues sí güey Le digo pero Mi mamá me la hacía así güey O sea Yo quiero acordarme O sea A lo mejor cuando mi mamá Me hacía Entonces Cuando tienes Ese Como Que estás pegando Esa madre También crea una seguridad En ti güey Solamente que no hay que Abusar de ella pues Sí Pues Cada quien maneja Sus estilos Yo también trato de siempre No hacer lo que hacen Todos para nada Si tú te comes la quesadilla Y yo no Pues yo no voy a Yo soy así ¿no? O Yo quisiera que todos fueran así Que todos hicieran las cosas A como a ellos les nace Como dices tú Yo pego y hago esto así Y luego llega otro güey Y te ve Yo también lo voy a hacer así Quitas la fórmula ¿no? No sé por qué pensarán así A mí no me agüita Que a otros güey les vaya bien O que estén mejor que yo ¿Sabes cómo? Porque yo sé No me toca Pero cuando me toque Dios guarde Hablando Hablando de eso güey ¿Crees que haya un artista Que haya llegado al éxito solo? No Nadie Todos ocupamos gente ¿Y por qué hay comentarios Que dicen No Cuando yo quise Nadie me apoyó Yo estoy aquí por mis méritos Y yo Pues por egocéntrico Yo te digo Yo también tuve eso Yo solo estoy aquí Cuando no miraba Que Jimmy Y Pepe Garza Estaban haciendo un chingo Por gente de accionar Sí, pero yo era yo Te digo Lamentablemente Hay que reconocer los errores Y es uno de los que yo reconozco Yo siempre era yo Todo hago yo Sí, yo era el talento Y la cabeza de mi proyecto Pero atrás de mí estaba Jimmy Estaba Pepe Garza Estaba Roque Hay un chingo de gente Pero pues no lo ves en ese momento Sí Pero sí Sí me causa mucho conflicto De hecho Tú lo tocaste En una entrevista Creo cuando tuviste No sé La indiferencia Con Grupo Firme Tú creo que lo dijiste De que Que él fue el que se acercó a ti Y fue el que te dijo Y ahora De que no Yo crecí solo Y la madre Yo me quedé güey O sea No estoy de ningún lado Pero pues Yo siempre le dije Es mi amigo Y arreglamos nuestros pedos Pero pues YouTube Ahí está YouTube no te deja mentir La nube ahí está Todo lo que pasó Con muchas carreras Igual te digo Hasta para mí Está el talón Porque yo dije Que fui solo Cuando pues gente de accionar Pepe Garza La traía en chinga Es como todo Sí, sí, sí Claro Por eso te digo No juzgo A lo que él O tú hicieron Simplemente Ahí están los tropiezos Pero lo más chingón De todo güey Que sí les aplaudo Públicamente güey Que pudieron Arreglar ese Ese detalle güey Y esa mar es de hombres güey Es que la verdad Edwin Es un lindo güey Al final del día Él también maduró Un putero Entendió un putero De cosas Y es una persona Que Pues lo que tiene Se lo ha ganado Lo logró Y Más que aplaudirles Y mejor arreglar las cosas Para que no se vea Que yo pienso mal de él Ni él de mí Porque al final del día A los dos Nos sirvió de algo Yo quizá traía una carrera Más difícil que la de él Por mi música Y de cierta manera Es mejor estar bien Digo yo estoy súper orgulloso De lo que ha logrado el güey Porque está abriendo puertas Bien grandes Para los que siguen Totalmente Para todos nosotros Entonces Pues yo le sigo diciendo Que le vaya Como le está yendo O mejor Porque se lo merece Es un güey Que se levanta Desde las 6, 7 de la mañana A hacer ejercicio Aunque se pegue una pedota El puto Porque es bien borracho No sé cómo le hace Pero las 6, 7 de la mañana Está haciendo ejercicio Y como Si yo tengo un chingo De cosas que hacer Ahora imagínate El que está haciendo estadios Entonces yo creo Que lo que tiene No se lo regaló nadie Quizá muchos tuvimos que ver Porque no nomás soy yo Hasta su equipo Yo trabajé con Isabel O sea Él tiene lo que se merece Por su trabajo ¿Me entiendes? Sí Y Como luego dicen Edwin no es el No es el cantante más talentoso El que mejor canta Pero puede Pero su disciplina Es lo que lo ha tenido ahí Es la disciplina Acuérdate que la disciplina Es lo más grande que tenemos Qué buen rabanito Este Me tocó convivir con Edwin Wey Usamos palabra Y estoy platicando con él En la boda del güero Ok El güero exventaja Ex De este Y le dije Eh güey Está difícil tu chamba Sí güey Mi hijo De este ¿Por qué güey? Le dije Porque Y me dice Porque no se ocupa Tanto para vivir O sea no se ocupa O sea si estoy a toda madre Con lo que tengo No se ocupa tanto Yo estoy en las mismas Estoy a toda Y si se me amare Tengo dinero por aquí Me llegué Y ya no estaba Pero güey Te das cuenta Que no se ocupa tanto Para vivir Yo lo aprendí Fíjate Y por eso ahorita Te digo que Antes no me mirabas Tan tranquilo Ni con esta paz No yo te veo güey Pero yo estoy ahorita En mi casa Con mi hijo De lunes a domingo Y nomás tengo Dos o tres fechas al mes Y dirás que a gusto Me la paso Y digo no mames Si tengo dinero Para mañana irme a comprar Un carro si quiero Para empezar a hacer Una casita aquí O empezar a hacer mis proyectos ¿Me entiendes? Y estoy tan a gusto Digo verga Pero sé a donde voy Y sé que eso Me va a llevar mucho trabajo Entonces es una por otra Ahorita te digo No ocupo tanto Porque con lo que tengo Puedo estar siete días A la semana En mi casita Con mi bebé Pero pues tengo que trabajar ¿No? O sea yo quiero más Entonces sé que cuando llegue ahí Voy a perder esto De cierta manera Lo voy a quitar un poquito De lo que estoy disfrutando Por tener que trabajar Y para terminar diciendo eso Verga pues si hace un mes Está bien a gusto En mi casa Teniendo dinero Y ahorita tengo más dinero Pero no estoy en mi casa Pero ni modo O sea el mundo sigue La economía está de la verga Entonces tenemos que seguir trabajando Para seguir generando dinero Para dejarle Para ellos Y ahorita ¿Cuál es tu pasatiempo? Los videojuegos El Playstation Mi niño Mi niño ¿Qué juegas? Call of Duty FIFA Con mis amiguitos Ahí nos pegamos unos tiros online Pues todos bien En Tijuana Yo me moví a Guadalajara Tengo que jugar online Y el estudio Voy al estudio Todos los días Y ahora que Pues que eres un artista Que dices Traes seguridad We ¿Por qué ¿Por qué traes seguridad? Por las joyas Las joyas Te digo Quiero mucho a mi país Pero son bien pasados de verga Sí, sí, sí Entonces Hay gente que no te conoce Y esa gente Te puede hacer daño Entonces Más que nada Hay que prevenir En su momento Sí traía seguridad Porque estaban bien duros Los putados en la ciudad La música que cantaba antes Era más peligrosa Que la que cantó ahorita Y yo sabía que tenía que cuidarme Porque pues recibía amenazas No le caía bien a dos, tres Wey Ya escuchaba que ahí Un wey anda hablando de mí Decía pues mejor me cuido Ahorita la seguridad Es por mis joyas Por el país Porque lamentablemente Te digo Lo amo Amo a mi gente Pero son bien pasados Ahorita Ahorita te iba a preguntar Al principio Wey Llegaste a usar Piratería Piratería En la secundaria Wey Que la mochilita Una que otra cosita Yo cuando crucé Estados Unidos Yo no sabía Que era un Rolex Yo escuchaba al Jimmy Rolex Aquí Rolex ¿Qué es un Rolex? Un reloj Quiero uno Y pobrecito Yo creo que fue lo peor Del wey Le mando un saludo Haberme comprado un Rolex Porque de ahí en fuera Ya lo traía Pero pues La neta es una experiencia Muy bonita Hasta ver a Jimmy Como tu papá No Nos llevamos muy bien Lo más este Pues que yo era bien Pasado de verga Siempre fui bien estricto Yo era de que Todo tenía que salir A la perfección Y eso Pues el wey pobrecito Traía su chamba en verguiza Más aparte yo Metiendo Trayendo la pan y verga Pues si los entiendo La neta ahorita Yo no sé Cómo llevamos una relación Tan bien Sabiendo yo Que me porté mal Y pues También tiene mucho Que ver el negocio ¿Y las drogas? No, no No, no se droga Sí, no a huevo que sí Como todo Sí, ¿ah? Varias, sí Pero ya ahorita Tengo que Varios meses sin fumar Pistear Tenía tres semanas Que no tomaba Ahorita tengo una disciplina ¿Y ahorita qué se viene para Eric? Pues ahorita vine a trabajar acá Conservando Voy a mostrar unas rolas Del disco que hice Y unos covers de Tijuana Allá en el 2008 Que yo creo que nadie se acuerda Y de sacar mi disco Ya lo grabé Nomás este Me falta la masterizada Y Pues ahorita ando viendo Con quien cierro Un trato de distribución Y todo ese rey Porque ya soy independiente ¿Cuál es tu comida favorita? Ah, chingado Esas preguntas siempre van de cajón ¿Cuál es tu comida favorita? Pues como de todo Pues lo que más disfrutes Debe haber algo que La barbacoa con papitas Y aceitunitas ¿Cómo se llama? Aceitunitas ¿Ah papi? Sopita fría Y frijoles fuercos Ah Irán licos Sí De eso Que cocine mi mamá Mi señora Eso Sabroso Ah, ok La barbacoa hecha por tu mamá Sí, sí O en las fiestas Ya es que a los 15 años De repente Que la sopita fría Sopita fría Frijolitos Los callos de hacha También me gustan mucho Los callos de hacha La carne asada Y no soy chiquión Y me gusta el 10 millo Bien fileteadito Así con Sí, el 10 millo bueno Fileteadito Y de repente Pues sí también Me meto mis finchis coves Y la chingada ¿Cuál es el lujo más caro Que te has dado, güey? Pues varios Depende, ¿no? La ropa Los carros Las joyas Pues son innecesarios Entonces de repente Me compro aquí un anillito Una cadena Pero qué curado Que a uno a veces Le nace A lo mejor tienen Ya más la solvencia económica Y dices Ah, voy a comprar esto ¿Y antes cuándo decíamos? Sí, los videojuegos Me gustan Tengo mi colección De que el Nintendo Super Nintendo Mi mujer se enoja Pues porque no tengo Ni dónde guardarlo ¿Qué vas a comprar? Y yo tengo un problema Yo soy de que voy Y compro algo Y compro muchas cosas Sin necesitarlas No me gusta ir al Siri Market Con ella Porque agarro Las estúpidas cosas Y ella así Hijo de tu chingada Pues qué me dices Si yo el del dinero Y así Si voy a las tiendas Igual Cosas que ni necesito Tengo ropa en mi closet Que no he usado Desde hace tres años ¿Qué ha pasado? ¿Puedo regalárselo a Ramoncito? ¿Sí te quedan Ramon mis camisas? Sí Sí Si no las venden Perdí Ah bueno Oye güey ¿Qué perfume usas? No varios ¿Cuál es tu? Sí tu chingada Pues el Chanel Me gusta mucho ¿Cuál es el que más Te han chuleado? Ay qué rico hueles Chanel El Ouibi Dolce Gabbana Varios tengo Varios Ya ni sé cuáles uso Los Dior también son buenos Fierro Plebes Les puse por Instagram Que me dejaran preguntas Para mi amigo Entonces la gente Pues aquí se manchó Hijo de la La gente es manchada Tú sabes Los conozco Seis años de carrera Y vamos a empezar Con las preguntas ¿Estás listo? A ver Son un chingo Venga a tomar Los más importantes Dice Si la quiere contestar Bien Si no Si no Tú sabes cómo bajar el balón Dice Camilo Siempre leo la primera Y esta fue la primera Camilo Zamarrón Experiencias con la mafia Es todo lo que puso No pues Varias Muchas yo creo Ahí están las notas Next Dice ¿Cuál ¿Cuál tatuaje Le gusta más Y por qué? Este ¿Se ve? A ver Acá está tu cámara Ahí está Este es el primer dibujo Que hizo Lilet En la escuela Su mamá me lo mandó Lo pegamos Y me lo tatué A ver güey Según ella es ella Su monito Yo y su mamá Y su nombre Eso está Eso es muy original Eso está chilo güey A ver ¿Consideras que Ramoncito Es guapo? Si va A huevo Dice Fátima Puro grupo Codiciado Abuelita Dice Julio Me puede mandar Un saludo Saludos Julio Hasta donde te encuentres Guzmán Dice ¿Dónde nació El nombre Codiciado Saludos desde Mexicali El nombre El nombre Codiciado Nació porque Cuando yo creo El grupo Le digo a los muchachos Terminando un ensayo Quiero que mañana Me traigan Un nombre Y por O sea Por cómo les gustaría Que se llame el grupo Y qué significa O sea Un argumento Entonces No recuerdo Qué nombres me dieron Y ya yo les dije Bueno A mí me gusta Codiciado Porque es una palabra Es algo que quieres tener Algo Se supone inalcanzable Es algo bien codiciado Pónganle ahí ¿Cómo se llaman esas mamás? Google En el Google Qué significa la palabra Codiciado Y básicamente es eso Es algo que Que nadie puede tener O de cierta manera Todos lo quieren Por eso Fierro Dice Eh güey No te ofendo con las preguntas Que te hago No, no, no Sí, ya vi Dice Talibán Dice ¿Es bisexual? No, Dios guarde Me gustan las 100% ¿Rola ¿Qué más esfuerzo Le han puesto? No, pues todas Yo creo que todas Tienen su pizca De De trabajo Güey No puedo decir Cuál me costó Más que cuál Porque Pues A todas batallo Igual Juanito ¿Cuándo un dueto Con Alfredo Olivas? Ya tengo uno El primer dueto Que saqué como solicita Fue con Con él Se llama Habemos conciliación Una canción que él escribió Y está uno pendiente Que no hemos No hemos hecho Dice Yaquesita Queremos música nueva Ya Eso viene padre Agárrense Que ahorita no van a ver Ni por dónde Les van a ir a los putas Ay a ver Dice Arturo ¿Habrá otra colaboración Con Grupo Firme? Pues Hemos hablado Edwin y yo En un futuro Yo que ¿Por qué no? Ella misma pregunta ¿Cuándo es la colaboración Con Santa Fe? Ah Estamos arreglando temas O sea El dueto es mío Por él no hay bronca Más que nada Yo estoy arreglando temas De De contrato ¿No? Para que salga bien Como tiene que salir No tengo una fecha exacta Dice Christopher ¿Por qué se separó De Codiciado? Se separó Grupo Codiciado Pues yo creo que ya Por intereses personales De cada quien Mi compadre Quería cantar Yo El grupo siempre fue Muy Erick Aragón Pues todo fue muy personal Todas las rolas Los videos Pues todos quieren brillar Y se entiende Sí, claro Esta pregunta siempre Se repite O en todos los podcasts Y pregunta Miguel López ¿Qué champú usa? Pues el que está ahí En la casa La neta no sé cuál es Mi mujer los compra ¿Qué tan amable eres Con tus fam? Saludos desde Cancún Pues Soy normal O sea Como si saludas Un vecino Un camarada No sé cómo sean Sus vecinos Es como todo Yo creo que como andemos De De humor Saludos ¿Qué perro Con la colaboración De Grupo Arriesgado? Dice ¿Qué habrá pasado Con Mateo? No sé Es claro Si sabes por qué Preguntan eso Por la rola Sí, sí Mateo Que le cuida la espalda Dice ¿Qué se siente Tener éxito? Pues mira Se siente bien Saber que ya saliste De donde empezaste Eso yo creo Que es lo que se siente bonito Todavía no conozco O sea Yo ya tengo Es que hay muchas Formas de éxito Hay muchos niveles De éxito Y ahorita ya logré éxito Que me tiene bien Pero sé que hay más Y no sé cómo me va a tratar Fierro Bueno Con eso cerramos Yo creo Gracias muchachos Por ser buena onda Y por último Güey Me gustaría que si me regalas Un consejo Para todos los jóvenes Que siguen tu música Para todos los jóvenes Que están queriendo emprender En la industria De la música Este Aquí está tu cámara No sé qué consejo Me quieres regalar Para ellos Pues miren muchachos Puta Pues es algo muy complejo ¿No? El darles un consejo así Yo creo que tienen que buscar Lo que los hace feliz Creer en sí Muchas veces Te digo Se van a una ola Pero si tu corazón Te dice Que quieres hacer esto O sea Que quieres escribir Ni mis padres Saben qué rollo conmigo Cuando todos escriben Azul Dale por ahí Porque a mí me funcionó No tengo el éxito Que tienen otros Porque todavía no me toca Pero sé que voy a llegar ahí Y yo creo que Yo creo que toda la gente Que tiene un sueño Y en realidad Creen en él Tiene que seguirlo Hay que dejar la soberbia Hay que dejar La hipocresía Hay que ser buenos Porque en este negocio Juega todo Aquí si eres malo Por más talento que tengas Nunca te va a ir bien Y yo lo he visto En muchos artistas Que yo considero De mucho talento Pero yo vendo más Otros venden más Otros que ni siquiera Tocan nada Venden más Pero son buenas personas Saben lo que quieren Lo están haciendo de corazón Y pues Ahí está la palabra Hay que hacerlo de corazón El dinero va a llegar solo Soy vivo ejemplo de eso No hay más ¿Ha subestimado Ya se me vino ahorita ¿Ha subestimado Alguna letra O alguna rola? ¿Mía? Sí Pues es como todo Hay veces que yo pienso Que esta rola es un vergazo Y nadie la pela Hay veces que yo pienso Que esta rola no va a pasar nada Y pasan cosas Pero pues no Ya casi siempre Todo lo hago pensando En que va a ser un vergazo Es como todo A la gente a veces No le gusta lo que tú piensas A mí yo la escucho Y me siento bien feliz No hay pedo La que sí Al rato hago algo Que sí conecto con todos Que a todo mal Carnal Muchísimas gracias Por darte el tiempo Por estar aquí con nosotros En el podcast De que ha entrenado Con su compa Oz Espero que se haga Una segunda parte Primero Dios Pues ya comiendo Tu rival Un ribaicito Sí, no Un guayú Un guayusito Sí, guayusito Te voy a llevar A Guadalajara La próxima Le pedimos Oír la atención A algún restaurante Chilo Le pedimos la piedrita Esa carbonizada Ramón Que te cocinan La carnita ¿Puedo llevar Ramón? Sí, a huevo No, creo que levante El avión Güey, velo ¿Eh? ¿Verdad? Muchísimas gracias Pues esta es tu casa Güey Suerte ahorita En las grabaciones Este es tu podcast Cuando gustes Y pues recuerda Que esta plática Fue acá entre nos Chao Procoiciado Loks Bye